¡Hola! ¿Cómo andan mis queridos hermanos? Hoy tenemos algo muy especial. Hoy es un video que no tiene nada que ver con los estudios bíblicos, no tiene nada que ver con una reacción a los herejes, ni nada de esas cosas que estamos acostumbrados. Hoy vamos a abrir unos regalos que he recibido de mis queridos hermanos que están siempre en los grupos, que están en los estudios y que hace tiempo que estamos ya caminando todos juntos. Y bueno, la generosidad de mis hermanos que se sienten agradecidos de los estudios. ¡Al cabete! Y me dan sus regalos, de lo cual me llena mucho de alegría. Entonces bueno, vamos a ver algunos. Les voy a mostrar algunos de los regalos que he recibido y que desde ya que se los agradezco muchísimo. ¡La gata flor! ¡Muy tiba la gata flor! Así que bueno, vamos a empezar con el primero. El primero es un regalo que me lo ha dado Franklin. Franklin, hop usa. Esa es la asociación que tiene. Vamos a ver qué es lo que nos ha enviado el señor Franklin. Este es el regalo que me ha enviado Franklin. Fíjense, para que lo vean bien, es un envío que lo vamos a abrir juntos, pero espérenme un segundito porque no tengo con qué abrir el paquete. Así que ya vengo. Dos mil años más tarde. Muy bien, acá estamos. Vamos a abrir este paquetito. Cuchillo en mano. Así que vamos a ver el regalo que me ha enviado Franklin de Estados Unidos. Así que acá lo tenemos. Así que bueno, vamos a buscar. Vamos a ver bien cómo abrir esto. Bueno, espero no romperlo. Así que Franklin de Estados Unidos, de Nueva York. Así que estamos recibiendo este regalo. Este es tu regalo desde ya. Te agradezco de todo corazón. Y acá estamos viendo. Esto me encanta, escuchen. Escuchen. Explotar esas cositas me encantan. Como ustedes verán, ese señor no tuvo infancia. Se va a tirar acá en el... Así que ahora me voy a entretener con esto. Ven que adentro tienen como las pelotitas estas. ¡Cállate! 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 Me encanta reventar esto. Bueno, ¿a quién no les gusta reventar estas cosas? Bueno, acá... Miren lo que tengo acá. Un libro. ¡Maravillosos! ¡Maravillosos! ¡Qué lindo! Acá tenemos un libro que se llama Conoce a los puritanos. Es una guía de las reediciones modernas. Joel Beck y Randall Pedersen. Bueno, qué lindo. A ver, vamos a ver un poquito. Sacamos un poquito esto. Lo que es el estuche. Bien, qué lindo. La verdad que muy lindo. Un libro del cual voy a empezar a leerlo. Conoce a los puritanos. Fíjense qué lindo acá lo que estamos viendo. Así que estoy muy contento. A ver, veamos. ¿Está en inglés? No. Ah, no, no. Está en español. Porque de inglés no tengo nada. Pero ahora vamos a ver porque también voy a empezar a estudiar inglés. Bueno, miren qué lindo. Acá estamos viendo el libro. Es un libro. Tiene letras. ¡Ay, pero qué idiota! Hay que leerlo. Así que no tenemos mucho para estar investigando y viendo. Pero a medida que lo vaya leyendo y haga un estudio, cuando termine de leerlo, vamos a hacer un estudio seguramente y ver, vamos a reaccionar a este libro. De qué se trata, qué me pareció y los voy a compartir con ustedes. Así que bueno, Franklin, muchas gracias mi hermano querido. Te agradezco mucho por tu generosidad, por este regalo. La verdad que me hace sentir muy querido por ustedes. Bueno, y ahora tengo otro regalo acá y vamos a ver qué es lo que es. Pero este es más grande este regalo. Cara de sorpresa. Ponemos, ponemos. Revolante. Miren lo que tengo acá. Miren lo que es esta caja. Es muy grande. Entonces acá vamos a ver. A ver, pero esto me da un poquito de miedo. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué será? Ustedes traten de adivinar qué será esto. Pero esto me da que pensar. Y si es algún fanático de los Gigi Lovers. Si es algún fanático de Dante Rebel, de Yesenia Tell. Y me envía una bomba. A ver si es una bomba, mis queridos hermanos. A ver si algún pentecostal que no me quiere mucho, me envía un regalo. A veces yo decía, ¿qué pasa si me envían un regalo y adentro viene dinamita? ¿Por qué esta agresión? Y que cuando lo abro explota. Bueno, no, eso son fantasías. No creo que me envíen esto. Pero bueno, vamos a ver qué es este regalo maravilloso. Así que vamos a empezar a abrirlo despacito. A ver, miren lo que vamos a hacer. Vamos a abrir despacito con el cuchillito. Ahí tenemos una parte abierta. Vamos con la otra. Ahí está. Ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. Ahora vamos a abrir esta parte. A ver, ahí va. Ahí está. Bueno, acá ya tenemos este regalo. Y no, no creo que sea una bomba. No, vamos a ver. Es pesadito, es pesadito. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos acá. Así que bueno, nada, esto lo de la bomba es un chiste. Así que no, vamos a abrirlo con confianza. Nada, más allá del chiste, le agradecemos a Lizzie Torres. Saben que Lizzie Torres es una de las hermanas de las primeras, la primera, sin ir más lejos, una de las primeras con las que estuvo en los grupos, estudiando siempre. Así que incluso en momentos decía, no, me pongo a estudiar en el sótano. Dijo sola, tranquila. Y la verdad que bueno, mucho aprecio a Lizzie Torres. Es una hermana que está siempre. La verdad que no estamos por ahí hablando todos los días, pero siempre estamos conectados en los grupos y todo. ¡Basta de mentir! Y vamos a ver qué es lo que me ha regalado Lizzie Torres desde Nueva York. También desde Estados Unidos de Nueva York. Vamos a ver. Bueno, basta de chácharas. Vamos a abrir esto. Así que bueno, miren. Acá tenemos, a ver si se logra ver. Por empezar, tenemos más de esto que me llena la vida de alegría. Esto que suena el crack, crack, estas cositas, pero estos son más grandes. A ver si explota, pero no explota. A ver. Ahí está. Este explota más fuerte. Hola, hola, hola. Hay alguien en casa, eh. A ver, uno más. Uno más. Ah, esto cuesta más. Uno más, uno más. Que explota uno más y... Bueno, este no. Uno más. Ahí está. Ahora sí me quedo tranquilo. O otro más. Tengo que explotar otro más ahora. Si no, no puedo. Ahí está. Bueno, acá tenemos el regalo de Lizzie Torres. Yo quiero compartir con ustedes qué es lo que me ha entregado la hermana. Y acá ustedes van a poder observar, van a poder ver junto conmigo. Ya de por sí huele muy bien. Qué lindo. Asadito, corderito. Ya de por sí hasta me hace como cosquillita en la nariz. Y estamos viendo que hay muchas cosas. A ver qué es lo que vemos acá. Bueno, acá tenemos esto que dice... Bueno, es un jaboncito. Son todos jabones, artículos de limpieza. Lizzie, no me estarás mandando a bañarme, ¿no? Con todas estas cosas. Estancuá, estancuá, estancuá. No, bueno. Acá tenemos un jaboncito muy lindo. ¿Esto qué sería? A ver esto qué sería. Esperen un segundito. Yo quiero abrir todo. Vamos a ver qué es lo que vemos. ¿Serán sales minerales? Algo de esto será, ¿no? A ver... Encima que no veo, parezco a estos viejos que tienen que alejarse así para leer. Ah, pero está en inglés. Será alguna crema, supongo que... A ver... Esperen un poquito. Ah, pero esto huele... Huele rico esto, ¿eh? Huele a una crema... Qué lindo, Lizzie. Muchas gracias. Qué lindo. Y esto menos mal porque yo me cuido la piel todos los días. Como ustedes saben, yo tengo la piel sensible. A los rayos del sol me queda la piel... Ménteme como siempre... Jamás en mi vida me puse una crema. Pero esto me gusta, me gusta. Me gusta porque si lo tengo que comprar, no lo compro. Porque yo soy así. A ver... ¡Upa! ¿Qué tenemos acá? Miren, a ver... Vamos a ver... A ver... ¿Estas qué son? ¿Brillitos para los labios debe ser? Ay, pero mi hija va a estar contenta con todo esto. Bueno, no sé qué será. Son como pomitos... Que tiene también acá algo... A ver... Yo quiero chusmear todo. Esto está bueno para mí. Ah, no sé si se abre esto. No sé si es para abrir. Bueno, ya lo abriremos. La verdad que muchas gracias por este regalo maravilloso. Jesús, me encanta. Me pone muy contento. Me hace sentir querido, valorado por ustedes. Acá hay otro. ¡Epa! Acá hay tres cartuchos. No sé para qué son. No sé si tiene una... Parece una bala. No sé. A ver si dice... Para Sebastián Céspedes de parte de Gigi Ávila. ¿Por qué nos trata con tanta irrespetuosidad? Eso... Nah, es un chiste. A ver qué es esto. Ah, esto es para los labios, creo. Ah, mire qué. Esto es para... Ah. Esta es la manteca de cacao, ¿no? Esto es para cuando los labios que se secan, algo así. Nunca me puse en mi vida. Pero todo esto está bueno, ¿eh? Para tenerlo ahí. ¿Quién dice que algún día... ¡Apa! Me voy a poner un poquito. Tengo los labios que se me parten. Estaría buenísimo, ¿eh? Nunca lo hice, pero... Pero está bueno. Mi hija va a estar muy contenta con todas estas cosas. ¡Qué lindo! Acá lo guardamos acá. ¿Qué vemos acá? Otro jabón. Este jabón más rústico. Un olor más fuerte tiene. ¡Qué lindo! Lizzy Torres hace todas estas cosas. Es una genia. Espero que pueda prosperar tu negocio. Esto parece un chocolate. Ya le había dado un mordiscón a esto. De chico mordía estas cosas. A ver esto. ¡Qué lindo el estuche! Miren qué lindo esto. A ver qué vemos acá. No, mira que es un desodorante porque me muero ya. Ahora me lo pongo. A ver. Un desodorante creo que es esto. ¡Sí! ¡Ay, Lizzy! ¡Me hacés muy feliz, Lizzy! Gracias. La verdad que gracias por el desodorante. Creo que es un desodorante, sí. Y esto también. Así que, bueno. Ella trabaja. Hace todas estas cosas. Así que los que viven en Nueva York le pueden encargar a Lizzy Torres. Todos estos acá. ¡Ay, qué lindo este! Un jaboncito. Son jabones medio raros. Se ve que están bien producidos. No sé, miren. Fíjense que tiene como algo artesanal. ¿Será esto? No sé. Alguien que me ponga en los comentarios qué les parece. Miren qué lindo. Muy bien. Todo jaboncito. ¡Ay, este se rompió un poco! Pero qué lindo. Todo artesanal. Muy con florcitas. Me han mandado a bañarme, me parece. Es amar. Bueno, pero muy lindo. ¿Usted qué opina, hermano Pascualín, de todo esto? ¿Cómo lo ve? ¡Ja, ja! Eso se lo han enviado para lavarse la conciencia. Para que pueda purificar todos los pecados de tanta maldad que genera el pueblo de Dios. Así que utilice eso para lavar su conciencia. De nada sirve estar limpio por fuera cuando por dentro está sucio. Cuando está lleno de pecado y toda llena de cosas malas que tiene usted. Bueno, seguimos. A ver acá tenemos que esto que es un desodorante más chiquito. O un lápiz labial, no sé qué será esto. Bueno, muchas gracias. Más jaboncitos. Esta caja está buena. A ver qué tenemos acá. Esto huele a chocolate. Esto huele a chocolate o algo. Pero tiene como un piquito acá. Se ve que es para una vela. Se ve que es para... A ver, mirenlo ahí si se ve. Capaz que por la luz no se ve. Muy lindo esto. Vamos a... Después no sé si hay que... Prenderle una velita. No sé cómo es. Este chocolatito... Me huele a chocolate esto. Bueno, acá tenemos más jabones. Muy bien, qué lindo. Más jabones acá. ¿Esta escalerita para qué es? ¿Será para esto? ¿Esta escalerita que tengo acá? No sé, bueno. Después Lizzie me decís por mensaje para qué es la escalerita porque no sé qué. Pero encaja justo con lo que es este jaboncito. Así que supongo que vendrán juntos. No sé si será un jabonero o algo así. Ay, qué lindo los estuches. Así rústicos. Qué lindo. La verdad que este se ve que es un jabón de alta gama. Se ve que es este. Este es el jabón. Miren cómo viene ya. Qué hermosura. La verdad que gracias Lizzie por este regalo. A ver qué más tenemos. Uy, miren. Ay, miren lo que veo desde acá. Miren lo que estamos viendo. Bueno, más jaboncitos. Mi vista ya se vino acá. Miren. Ah, qué bonito. Miren lo que me ha llegado. Una remera. No, no, no. Dos remeras. Gracias, gracias. Con lo que necesito esta remera. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir una. A ver. A ver, vamos a abrir una. Uy, qué hermosa. Miren lo que es esta remera. No, pero esperen un segundito porque esto no puede quedar así. Vamos a hacer. En un abrir es cerrar de ojos. Hacemos uno, dos y tres. ¡Tatán! Acá estamos. Miren cómo me queda. Ahí como entalladita el cuerpo. Miren. Bueno, la panza un poco tendríamos que bajar. Pero qué linda la remera. Ya mismo la uso. Hoy salgo en el estudio con esta remera. Así que, de la emoción. Ya me la puse. Así que ya. Y tengo otra. Qué linda. Otra de respuesta. Ay, espectacular. Lizzie, la verdad que no sé cómo agradecerte todo esto. Así que, bueno. Ahí pasamos con este, con el regalo de Lizzie Torres. Que la verdad que me llena mucho de alegría. Mi hija Zoe va a estar feliz de la vida con todo esto. Así que, bueno. Muchas gracias a la hermana de Nueva York que me ha enviado este regalito. Vamos a ver un regalo que también viene de Nueva York. Wow. Los tres regalos que estamos viendo son de Nueva York. Acá tengo uno que me lo ha enviado. Que ya se lo he agradecido. Pero es el momento para mostrarle a todos mis hermanos. La generosidad de todos mis queridos hermanos. Y miren lo que tenemos acá. Una biblia. Una biblia que esta me la ha enviado José Enrique Tabara. Un gran guitarrista. Y que con Adrián Cepeda se pusieron en contacto. Que él vive en Argentina, en Mendoza. Que llegue hasta él. Él me lo envió a mí. Bueno, los dos hicieron todo lo posible para que esto llegue a mí. Y esto es una biblia en inglés. Miren, vamos a ver. Vamos a abrirla. Vamos a ver. Ahí está. Epa, acá tenemos las tarjetitas. Miren qué lindas las tarjetitas. Y acá está la biblia. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. A ver, el brillo ahí. Está muy linda. A ver, vamos a abrirla. Esta es la cajita. Acá tenemos el pescadito de Jesús. Así que este es para pegar en algún lado. Muy linda. Y miren lo que es esta hermosura. Miren lo que es. Tiene mi nombre. Tiene mi nombre y mi apellido. La verdad que agradezco mucho por este regalo que es hermoso. Y miren lo que es. Está en inglés. Y Johannesburg. Así que esto es algo que me encantaría. Ya hace tiempo que tengo ganas de estudiar inglés. Y esta biblia me da. Miren lo que es. Esta biblia me está dando todo lo que es para la motivación para poder estudiar. Así que qué lindo. La verdad que qué lindo. Así que qué opina de esto, hermano Pascualín. Pero usted no lee ni siquiera la biblia en español. Y ahora quiere leer la biblia en otro idioma. Póngase serio, Sielvo. Humíllese. Busque al Señor. Y clame al Señor. Y cambie esa manera de vivir. Y esa conducta soberbia que tiene. Gracias, Pascualín. Gracias. La verdad que es un amigazo, Pascualín. Pero bueno, muy lindo. Gracias por esta biblia, José Enrique Tabara. Que no hice ningún video en su momento que lo iba a hacer. Y no llegó. Pero te agradezco, la verdad, de todo corazón por este regalo. Así que es muy lindo. Lo quiero compartir con todos ustedes estas cosas. La verdad que me pone muy contento. Me hace sentir valorado, querido por ustedes. Y acá hay otra biblia. Que también me la han regalado. Esta hace un tiempito atrás. Hace unos... Esta es una biblia. Multiversiones. Miren lo que es esto. Esto me lo ha regalado una hermana. De Argentina. Pero no quiere que la nombre porque es avergüenza. Pero bueno, entonces. Así que por eso la vamos a nombrar. Nah, mentira. Quédate tranquila que no te vamos a nombrar. Así que bueno. Esta biblia tiene varias versiones. Por ejemplo. Fíjense que tiene, por ejemplo, en cada capítulo. En cada... En cada capítulo. Tiene diferentes versiones y traducciones. Así que esta es buenísima para ver. Un poquito chiquita la letra. Pero con anteojos se lee tranquilamente. Así que muy linda esta biblia. La verdad que la tengo acá guardada. Y estos son los últimos regalos que me habían dado. Y les agradezco mucho. Así que bueno. Todo esto se lo quería compartir a todos ustedes. Gracias Lizy Torres por la remera. Que ya la tengo puesta. Que ya miren cómo me queda. Miren. Estoy un poquito gordo. Pero la verdad que me encanta. Los jabones. Me dejó todo un ambiente perfumado acá. Con todos los jaboncitos. Con todos los perfumes. Con toda la... Ay, hermoso. José Enrique Tabara. También con tu biblia. Voy a estudiar inglés. Así que esta es la... Con esto para poder estudiar. Y... No, eh... La... La... El libro que me ha regalado Franklin. Lo vamos a estudiar. Lo vamos a leer. Y después vamos a hacer algún estudio. Y lo vamos a compartir con todos los hermanos. Así que bueno. Mis queridos hermanos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Así que solamente les quería compartir otra remerita más. Tengo acá. Así que buenísimo. Así que tengo para usar. Ya estaba medio corto de remeras. Así que gracias Lizy. Un regalo del cielo. Así que bueno. Le agradecemos al señor. Por la generosidad de los hermanos. Por todo. Y bueno. Solamente los quería compartir con ustedes. Así que bueno. Nos estamos viendo en el próximo estudio. O en la próxima reacción. Que Dios lo bendiga a todos. Chau, chau, chau. Chau.